Tú y yo Adictos en ansiedad Sin pensar Absoluta debilidad En el amor A punto estamos de naufragar Y entonces quién me explicará Por qué no dejo de pensar en ti Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar Estoy atrado a tu piel Tú y yo No coincidimos al andar Sin dudar Es una guerra sin final Pasión Dolor Es una mala combinación Y entonces quién me explicará Por qué no dejo de pensar en ti Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar Estoy atrado a tu piel No están mis planes dej пережес Hopefully go No están mis planes dejarte deוא�f No están mis planes dejarte de amar Tú y yo es una mala combinación Y entonces ¿quién me explicará por qué no dejo de pensar en ti? Y es que a pesar de que está todo mal, no están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar, estoy atado a tu piel Tú y yo, no contigo y vivimos a la nada Tú y yo, atentos en ansiedad Tú y yo, atentos en ansiedad Tú y yo, atentos en ansiedad Tú y yo, atentos en ansiedad